Bugatti Chiron Profile, el ejemplar único que vendió por 9,7 millones de euros. El Bugatti Chiron Profile ha sido vendido en una subasta por 9,792,500 euros. Convirtiéndose en el coche nuevo más caro jamás vendido en una subasta. Este deportivo es una pieza única y muy especial, ya que se trata del único ejemplar de una serie que nunca se llegó a hacer realidad en su momento. El Chiron Profile fue concebido para mantener el carácter radical del Pure Sport, pero con más elegancia. Esto se puede ver en elementos como el spoiler integrado en la saga, una parrilla delantera más grande y tomas laterales frontales sobredimensionadas. Además, cuenta con un color plata atlantique exclusivo y un diseño de llantas que imita la forma de la parrilla. Este Chiron Profile también es especial porque es el último Bugatti a la venta con el motor W16. Que ofrece unas prestaciones descomunales. Con 1,500 caballos, 8 litros de cilindrada y 4 turbos. El Chiron Profile es el coche de producción más rápido del mundo con una punta de 490,484 kilómetros por hora. El Bugatti Chiron Profile es el segundo Bugatti más caro de la marca después del único Lavoitur Enoide. Que se vendió por 11 millones de euros más impuestos. El último escalón del podio le corresponde al 110i, un modelo de apenas 10 unidades fabricadas para celebrar el 110 aniversario de la marca. Que vendió por 8 millones de euros.